Desesperadamente serás la respuesta A todas las preguntas de las encuestas Un sueño roto, una ilusión que se asfixia Colores que pintan de gris por la brisa Cuando todas las luces se apaguen Recuerda que dentro de ti está Aunque el viento te cede las puertas Intenta buscar Una nueva canción que te hará sentir Un buen motivo para sobrevivir Siempre habrá un sueño escondido Lo que encontrarás si escuchas al tiempo pasar Vuelve a comenzar Ahora ven y cántame tus silencios Ven y cántame tus silencios Sé que se puede renacer Después del miedo Tan solo piensa en lo que hoy cerca tienes Y ponle a tu corazón A las puertas Cuando todas las luces se apaguen Recuerda que dentro de ti está Aunque el viento te cede las puertas Intenta buscar Una nueva canción que te hará sentir Un buen motivo para sobrevivir Siempre habrá un sueño escondido Lo que encontrarás si escuchas al tiempo pasar Vuelve a comenzar Una ilusión que vuelve a respirar Para creer y arriesgarse a cantar Una nueva canción que te hará sentir Una ilusión que te hará sentir Un buen motivo para sobrevivir Siempre habrá un sueño escondido Lo que encontrarás si escuchas al tiempo pasar Vuelve a comenzar Vuelve a comenzar Vuelve a comenzar Siempre habrá un sueño escondido Lo que encontrarás si escuchas al tiempo pasar